Ahora vamos a hablar del tema importante de este viernes y que tiene que ver con la fecha, el 24 de marzo. Semana de la Memoria, Facultad de Filosofía y Humanidades. Desde una muestra que coordinamos también con la Facultad de Artes, que se inaugura el 22 de marzo, es una muestra que recopiló las diferentes convocatorias de los organismos de derechos humanos en Córdoba para las marchas de cada 24 de marzo, desde la recuperación de la democracia. Conversatorios, coordinados también con las áreas de género, en donde vamos a intentar reflexionar sobre las experiencias y las trayectorias de mujeres que padecieron la persecución y que padecieron sus vidas en campos de concentración. Y de qué modo también hubo diferentes mecanismos de supervivencia y estrategias también para seguir adelante. Tenemos actividades también articuladas con el Museo de Antropología, con el área trans y travesti de la facultad. Hay paneles para pensar qué es lo que sucedió en diferentes escuelas de esta facultad. Estamos trabajando con la Escuela de Filosofía y su proyecto institucional Improntas de la dictadura en el campo filosófico. También estamos trabajando con la Escuela de Ciencias de la Educación. Ay, espero no olvidarme de ninguno, porque son muchas las actividades. También estamos en una muestra, vamos a inaugurar una muestra el 31 de marzo con la Escuela de Letras, en donde también trabajamos coordinadamente en la organización con familiares de una de las estudiantes desaparecidas de la Escuela de Letras. Cada una de estas actividades va a tener una convocatoria específica y va a estar publicada en la grilla de la Facultad de Filosofía y Humanidades para que puedan acercarse y puedan ver todas las actividades, porque cada una de ellas tiene la mirada justamente en esto que decía, en poder cruzar trayectorias, análisis, reflexiones que se desarrollan a lo largo de todo el año en la facultad.